Confía el gobernador Fausto Vallejo Figueroa que la federación fundamente las detenciones de funcionarios y no se caiga en errores del pasado con otro michoacanazo. ¿Quiere que se pudiera dar un nuevo michoacanazo, gobernador? Yo espero que no, ya vuelvo a insistir, Michoacán no lo permitiría. Y la experiencia de la federación en relación a la administración pasada, yo creo que no cometería en este mismo error. Sería muy lamentable, un solo caso de injusticia y obviamente que desdibuja todo el trabajo que se viene realizando. Sí hay que aplicar el Estado de Derecho. En entrevista el mandatario michoacano dijo que en Michoacán se debe aplicar el Estado de Derecho para los 5 millones de habitantes, pero sería imperdonable que se enviará a la cárcel archivos expiatorios. Aquí se debe de aplicar el Estado de Derecho, pero hacer justicia. Sería imperdonable que se puedan tener archivos expiatorios o casos injustificados. Eso yo creo que Michoacán no está para soportarlo. Entonces, la aplicación de Derecho a fondo, sí. Para los 5 millones de michoacanos, sí. Pero ni una cuestión que vaya contra el Estado de Derecho. A pregunta expresa sobre el ultimátum que da al gobierno del Estado, el líder de los autodefensas, Juan Manuel Mireles Valverde, para que a más tardar el 10 de mayo, libera a todos sus integrantes que han sido detenidos, Vallejo Figueroa dijo que hay acuerdos entre ellos y Federación que se están cumpliendo y deben ser respetados. Esto lo podría comentar directamente el señor comisionado Alfredo Castillo, pero ahí efectivamente hay acuerdos y ahí está en proceso obviamente una serie de realizar, de aterrizar esos acuerdos. Fausto Vallejo informó que el proceso de integración de las guardias rurales ha sido lento, pero sigue en marcha. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.